7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10 1, 2, 1, 2, humo, brox 3, 4, a testa, joles, partor, juro a los que creen ser mejores que no piense, me jode No hay rival digno, blancos perfectos como albinos Son talentos, vean contra el viento, pocos con talento No mala el ritmo, el atontamiento de la juventud se ve No debe suceder, es maligno No dejes nunca que te puse en de esclavo Si lo ves claro, descaro, delante de tus ojos y otros si prestaron atención La tensión está latente, pero ¿dónde está la gente? Unos son esclavos y otros hombres para siempre Smet Man Shit, subo tú no aguantas Como ves Ben Z, causa un nudo en tu garganta Smet Man Shit, subo tú no aguantas Como ves Ben Z, causa un nudo en tu garganta Untouched, hace que crezca por naturaleza Igual que las plantas, las opciones no son tantas Concretamente ninguna si no te levantas Sal, juega tus cartas Creen poder convencernos, me pone enfermo Son tan falsos como un musulmán que come cerdo Avanzo si no me excedo, cuidado con el cebo Hasta que no se trate de tu vida no se pone serio Smet Man Shit, subo tú no aguantas Como ves Ben Z, causa un nudo en tu garganta Smet Man Shit, subo tú no aguantas Como ves Ben Z, causa un nudo en tu garganta Uno, dos, uno, dos, humo blocks Tres, cuatro, a destajo les parto el culo a los que creen ser mejores Que no piensen, me jode Tres, cuatro, a destajo les parto el culo a los que creen ser mejores Gracias.